El cuerpo estudiantil de la Universidad del Magdalena exalta que su alma mater continúe evidenciando el compromiso institucional que ha caracterizado el plan de gobierno por una universidad más incluyente e innovadora, esta vez, gracias a que el Consejo Superior Universitario aprobó el modelo de matrículas incluyente, equitativo y sostenible propuesto por el rector Pablo Vera Salazar. Mi nombre es Cristian Núñez, estudiante del programa Economía de la Universidad del Magdalena. Quiero manifestar mi apoyo a la decisión tomada en el Consejo Superior de nuestra alma mater, encabezada por nuestro rector Pablo Vera Salazar. Esta decisión otorga un 50% de descuento en el pago de las matrículas para el periodo 2022, esto sin desestabilizar nuestras finanzas. Para que este sueño que todos los jóvenes magdaleneses tenemos hoy, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, es necesario que los distintos entes territoriales, como lo son la Alcaldía Distrital de Santa Marta y la Gobernación del Departamento de Magdalena, hagan un mayor aporte y un mayor esfuerzo para que este sueño se concrete. Quiero hacer un llamado a la alcaldesa y al gobernador para que cumplan y honren su compromiso con la educación superior, teniendo en cuenta que para que un territorio se desarrolle, la educación es el pilar fundamental. El alivio financiero propuesto por el rector Pablo Vera Salazar y aprobado por el Consejo Superior de la Universidad de Magdalena, ejemplifica una clara iniciativa de parte de esta de garantizar la continuidad de los procesos formativos de todos los estudiantes, estudiantes de pregrado y estudiantes de pregrado. Recordemos que los mayores desafíos de la crisis están por venir, con esto la Universidad de Magdalena le apuesta a la formación del capital humano de la región, con los altos estándares de excelencia y calidad de la Universidad de Magdalena. La medida nace del hecho de que Unimagdalena cuenta actualmente con una población en pregrado 19.054 estudiantes, de los cuales el 98,6% provienen de familias de bajos ingresos y que en su gran mayoría dependen del trabajo diario para su subsistencia, por lo que la actual situación de emergencia sanitaria ha empeorado su situación financiera, poniendo en riesgo su derecho a la educación. Para nosotros es un alivio ver que la universidad nos contribuye a la economía familiar, dado que solo nos toca pagar el 50% de la matrícula para el segundo periodo del 2020. Muchas gracias señor rector, muchas gracias Consejo Superior de la Universidad de Magdalena. Estamos en verdad agradecidos porque su propuesta, una propuesta viable, fue acogida por mayoría de votos. Estamos felices por la gran noticia que nos ha dado nuestro rector Pablo Vera, de la Universidad Magdalena. Me ha encontrado esta noticia tan especial y tan buena para satisfactoria de nuestra universidad, que es el 50% aprobado de nuestra matrícula de pregrado y un 25% de posgrado. Bueno, pues en este día queremos darle gracias a nuestra universidad, a todos nuestros impulsadores de la carrera, de nuestro programa y de las demás carreras. Hablo por ellos y hablo por todo nuestro nombre en la universidad, que sea un poco más efectivo, esas ayudas. Y pues gracias a todos los que nos han impulsado en este proyecto y gracias a todos los que nos han impulsado contra nuestra universidad y todos los problemas que hemos tenido. De esta manera, Unimagdalena y el Consejo Superior Universitario demuestran una vez más que para el actual plan de gobierno de la Universidad del Magdalena, la Junta es primero y seguirá trabajando en políticas de desarrollo institucionales orientadas al beneficio de la comunidad estudiantil. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.